¡Hola! Vamos a agarrar unos juguetes, porque agarramos unos juguetes a la Good Wayne. Mi hermano anda jugando en fútbol, siempre le gusta. ¿Ustedes le gustan fútbol? ¿Que sí? A mí también. Oye esta canción, mi hermano siempre le gusta canciones. ¿Me compré algo a la Good Wayne? So, les voy a enseñar algo que se llama Rindy Train. So, esperamos a verlo, solo les vamos a ver primero a los muchachos, ¿ok? ¿Quién nos va a dar tiempo? ¿Por qué? Es noche aquí, ¿sabes ahí? Ok, vamos a ver este primero. Este, tiene una mochila aquí, por si quiere volar. Se puede levantar sus manos. Y otra mano, por mí. La cabeza en la... Pero no, esto se puede. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? No, tú puedes levantar sus manos, también. ¿Se puede? También pueden levantarse sus cositas. Esta voz es levantar sus manos, ¿esta comandá? ¿Se puede? Tenía un poquito de Maginense aquí, ¿ok? ¡Fame de Spiderman! Ok, ya vi un bonito, tiene que poner con este colorado ok, ahora vamos a ver el avión aquí está el avión vamos a ver el avión aquí está el avión tiene una águila al frente y aquí está el avión y si quieren ver este botito que está aquí le puchan y le puchan y le puchan las alas le hacen el rally lo ven si quieren abrirlos y pueden cerrar y ahí está y lo abrí y le puchan las alas vamos a poner un figure ok vamos a poner él porque aquí no vamos a poner aquí dentro parece que es una cárcel de aquel no sé si cabe, si lo sea, si se cabe, vamos a cerrarle ahora porque se quiere ir miradita Si quieren ver, tengo unos mesos, si no lo sé, si quieren comprarlo, o si pasan dos, por eso si caben, lo vamos a poner dentro, quiero ver si caben, si caben, puede plostar, si caben, no lo sabemos, vamos a necesitar este figure, y sí, cabe todo el último sonido pero si vamos a ver si cabe su espelme no sé con jace no sé con jace ah ah ok me hacemos todo ok le voy a enseñar la nueva a su parte de abajo voy a mencionar esto primero ahí esta y ven la que atras y ver este espere ven este jueguito y leen a ver esto no, cuando acabas de acabar es que no, eh cuando acabas que no acabas de acabar para acabar para acabar ok parece que yo no tengo unos figures aquí tanto Batman hello guys my name is Batman ok, vamos a jugar no, no, no no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!